Hola, mira, estamos aquí con mi niña y yo, ¿verdad que sí? ¿Eh? Y te pasa tu tío, Félix, porque ya está morido y ya tiene la perra de ti. Claro, es que antes estaba yo ahí un poco emocionadilla llorando, ¿verdad, hija? Y a tu padre. Ojalá, sí, es mi abuelo, pero casi. Es tu hermano, creo que. Yo creo que sí. O, pues, de algo de tu labio, ese. ¿Eh? De pinta labios. Ah. De algo de violo. Ah, no, ese era mi primo. Bueno, ¿este quién es? A ver. Tu madre. Para un poquito. ¿Y esta quién es? Susana. ¿Esta es Susana? No. ¿Quién es esta? Esta es mi padre. ¿Y esta quién es? Tu madre. Mi madre. Es que era joven. Era joven, ¿eh? ¿Y estos quiénes son? Sus amigos. Ah, pues, oye, me gusta la idea, ¿eh? Me gusta la idea. O sea, estos son mis amigos y este es mi padre y esta es mi madre, ¿no? ¿Y es de Corriaga? Antonio. Antonio. Es que es un poco travieso. Sí, es verdad. Tienes razón. Para él era pequeño. Y cuando era mayor también, sí, sí. Es verdad. Y es de Corriaga. Esa es una chica. Se llama María Eugenia. Fabiola Traviel. También María Eugenia Tela, ¿eh? Sí, sí. ¿Y ese? Y ese se llama Ángel. Como yo que soy Ángel. Como tú que eres un ángel, ¿eh? ¿Has visto qué bonito? Sí. Y este, mira, ¿sabes cuándo...? Y no sé por qué la han cortado ahí porque son unos chavales. La verdad que yo tampoco entiendo por qué las han cortado. Ahí falta gente y falta familia, ¿verdad? Sí, te falta a ti, hija. Y falto yo, ¿verdad, cariño? No sé. Ay, ¿por qué no estoy en la foto yo, María, hija? Porque es que creo que te han cortado. Me han cortado, ¿verdad, hija? Sí. Bueno. Yo me pego, ¿eh? Yo me pego. Yo me pego. No te preocupes. Fíjate que chiquitito era libro de familia. Entonces era muy chiquitín. Pero quiero ver la foto. ¿Dónde está? Aquí, mira. La foto está aquí, María. Te la he dado antes. Aquí me ha dicho. ¿A dónde está ahí? Mira. ¿Tu padre se está dormido? No, este no es mi padre. Este es este de aquí. Mira. Tu hermano. Ángel, casi, casi. Casi, casi. ¿Ángel está dormido con la foto? ¿Por qué te vuelves? Es que ha cerrado los ojos cuando le estaban echando la foto. ¿Eh? ¡Ah! Claro. Es que, mira, estaba yo. Y casi se ha cerrado. Claro. Le dijeron, abre los ojos y los cerró. ¿Y esta quién es, cariño? Susana. Esa Susana. Muy bien. Y mira, tu hermano. Y ese casi, casi. Es mira, abre Susana y llama Chico. ¡Anda! ¡Qué bueno! ¿Y este cómo se llama? Ay, pues no lo sé, cariño. No sé, mira. ¿Y este qué tal? Esos tampoco. No les conozco. No les conozco. No sé quiénes son. Gente que estaba en la boda. Y te estaba diciendo que no lo abrías si yo no estaba. A ver, cariño, yo necesitaba abrirlo sola primero la primera vez. Porque yo me conozco y necesitaba mi espacio, María. Luego yo ya te iba a coger y ya lo iba a compartir contigo. Pero lo primero necesitaba abrirlo yo sola. Ya te lo he explicado. A ver, no hagamos papeles. Venga, déjalos ahí. Bueno, venga, besito. A ver, ¿quién te gusta más de toda la foto? ¿Eh? Los dos, dime una foto que te guste más. A ver. Sí. ¿Esta? Sí. ¿Por qué te gusta más esta foto? Porque es que tu padre es guapo. ¡Anda, amigo! Es tu hermano. Ángel es guapo, ¿eh? Sí. ¡Anda! ¡Qué bueno, ¿eh? Muy bien, cariño. Muy bien, tesoro. Adiós. Venga, hasta luego. Hasta luego.